¡Gracias! 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 de la hacienda de los tres hermanos o mejor dicho los de H3H los indestructibles con la bendición de San Judit Astadeo, el patrón de las causas difíciles, llegan para H3H, los indestructibles de H3H de la Garita Jalisco, que se escucha fuerte y bonito aplauso señores, hombre aquí está, el viaje fue largo el viaje fue cansado, Pochis pero aquí está este gran amigo como siempre, con los ejemplares de allá de la Garita Jalisco, H3H está presente en esta gran ocasión, mi gente bonita, hay muy buenos todos, pero dicen dicho y dice bien que para que la cuña apriente señores, tiene que ser de la misma madera, y la problemática del estado de Guerrero, señoras y señores para poder hacerle frente a esta ganadería que está presente en esta ocasión de tierras hidalguenses, ingeniero de audio si tenemos lista la presentación de jóvenes emprenden su aventura en el fascinante y peligroso mundo del caripeo ahora siguen conquistando los ruedos y ganándose el aplauso del público son nombrados por sus grandes hazañas como los guerreros ininflacables en estos momentos estás a punto de ver el batallón invencible de los guerreros ininflacables los meros meros ininflacables pasarán días años tiempos épocas pero sus tradiciones jamás se perderán por eso estar aquí esta casta de valientes giletados los ruedos ruedos ininflacables diablito junior de tenango vengase mi amigo ahí lo tenemos vamos a arreglar el aplauso señoras y señores fíjense para que la cosa se vea bonita para que esta noche se ponga sensacional han mandado a traer a uno de los payasos igual más viajeros no solo de México el hombre ya ha pisado Centroamérica y por eso es el que tenemos en esta noche véngase don grande Manuel Ibarra el gran cordobés de Salvatierra Guanajuato véngase entre los amigos mayordomos vamos a regalarle el aplauso a mi amigo hombre que está haciendo hasta lo imposible porque de Jalisco porque llegaron los guerreros implacables señores y aquí están presentes en esta gran ocasión y gente bonita para que no se perdiera mucho tiempo en el centro del ruedo el sorteo ya se hizo premio por aquí a un costado hacer de que vamos a checar el número y el ejemplar que le corresponde a cada jinete señoras y señores muchachos vamos levantando el sombrero para que la gente los vaya identificando en esta gran ocasión ándale iniciamos con el desfile de las estrellas tenemos el primer ejemplar el todo se llama nuclear este es un señor Torazo señoras y señores de la jinete y muy bueno de allá de Zumpango del río Guerrero aquí está presente el niño alegre de Zumpango levanta el sombrero mi amigo ahí lo tenemos viene enseguida mi compañero alegre de Zumpango la número dos se llama la rabia señores otro Torazo impresionante de los indestructibles de la carita Jalisco y en esta ocasión tenemos al tremendísimo orgullito sí señor ahí está levanta el sombrero pide el aplauso mi gente hombre este es el orgullito sí señor me había enredado el nombre del pueblo de este chaval señores ahí estamos la número tres mi gente bonita es un toro con el pretal de grapa dos se juegan con el pretal de grapa de esa noche el primero se llama el Coda en el casillero número tres hay un jinete muy bueno en el pretal de ese estilo señoras y señores un pueblo donde hablar de jaripeo es toda una religión señoras y señores en el coda tenemos nada más y nada menos al doradito de puente de isla morelos sí señor ahí está regálenle aplauso al doradito este es el gran doradito de puente de isla señoras y señores la número cuatro ahí está un ejemplare llamado poder y pasión pero vamos a ver en esta ocasión el hombre que le corresponde poner la escuela el hombre que viene a tratar de sacarle todos los reparos que ninguno se quede rezagado tenemos al motorcito de tepecu ahí está motorcito levanta el sombrero y invitamos también el aplauso y al número cuatro señores llegamos al casillero número cinco mi gente dice que no hay quinto mano es un señor torazo mi gente ya lo hemos visto varias veces a este ejemplare todo se llama el gran chapuzone vamos a ver este gran chapuzone esta noche señoras y señores y el hombre de casa no la tiene nada fácil porque le ha tocado este ejemplare en el sorteo en la número cinco en el gran chapuzone tenemos al diablito junior de tenango si señores el ejemplare vamos a ver otro jinete sensacional otro muchacho que derrocha alegría derrocha profesionalismo y en esta ocasión le corresponde enfrentar al guacaco al silencioso de chilpancingo ahí lo tenemos echenle el aplauso al silencioso de chilpancingo señores la número siete este también está muy bueno señores se llama mal de amores viene con el pretal de grapa aquí está otro jinete que también le hemos visto hacer grandes jugadas en ese estilo viene de general señoras y señores y aquí está presente el mal bonito del distrito federal levante el sombrero mi amigo le regalamos el aplauso al mal bonito señores se sube en el mal de amores con el pretal de grapa otro toro impresionante señores se llama coloso en llamas y vamos a ver a este ejemplar hoy le ha tocado otro muchacho que viene a tratar de sacarle una jugada impresionante señores en el coloso en llamas tenemos a Steven de chilpancingo ahí lo tenemos señores Steven de chilpancingo se va en la número ocho la número nueve señores se llama ley del monte el ejemplar vamos a ver un jinete que ha hecho gran historia un jinete que ha escrito su propia historia en los libros caros del jaripeo profesional simple y sencillamente aquí está presente Zampeiro de Arcelia Guerrero levanta el sombrero mi amigo Zampeiro ahí lo tenemos señores Zampeiro de Arcelia Guerrero ahí viene en la número diez cerramos el jaripeo el toro se llama insurgente vamos a ver a este insurgente le ha tocado también uno de los grandes pinetes en esta gran ocasión y el hombre le corresponde cerrar el jaripeo con este insurgente es mi compa taquilla de cruz gran guerrero si señor ahí está le brindamos el aplauso al taquilla de cruz grande en esta gran ocasión señoras y señores es todo el equipo que conforma en esta ocasión el cuadro de jinetes el cuadro de ganaderos mi gente bonita así de que nos vamos al momento cumbre al momento solemne del jaripeo donde encomendamos a todos en cabo de los jinetes con la oración que a su letra dice de la siguiente forma momento donde le pedimos a todo el público y porto un sombrero o una gorra mis amigos creyentes o no creyentes no descubrimos la cabeza y así acompañamos a estos muchachos por la plegaria hacia don nuestro señor la oración del jinete que a su letra dice de la siguiente forma oración del jinete señor dios mi querido dios ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti he recordado muchas plazas pero pienso en ti hoy hoy la hora se ha llegado necesito tu fuerza y tu bendición señor dios tú me hiciste jinete y me has hecho feliz señor cuando un dolor me castigue me veas perdido y no haya salvación toma mi mano enséñame el camino y regálame el perdón pero que la luz de tus ojos ilumine siempre mi camino y mi humilde corazón ante tus hijos los jinetes caporales ganaderos este público que sea de los cita hoy en esta plaza de tenango hidalgo y en el nombre sea de dios que los jinetes se cabalgan hoy en esta noche salgan limpios y le han parado tantísimas protecciones que así sea mi señor amén 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 que venga el todo que venga la escuela les brindamos el aplauso fuerte señores porque tenemos calipeo y es profesional y en la tarima apenas se empieza a instalar la siguiente ocupación muchachos vamos a ver el primer ejemplar ya está listo y vamos a ver ahí está el primer jinete de la noche es el niño alegre de Sontango guerreros y señores vamos a ver eso únicamente el jinete dice Pakami con pavilla de Campuzano así de que ándele ahí estamos listo muchachos vamos a la primera de la noche señores vamos a ver de qué manera juega este primer ejemplar de la noche señores los indestructibles de la garita Jalisco aquí están presentes muchachos vayan exponiendo un papanguito del comodín lisa de la escudería que presenta el niño reyes en esa noche los guerreros y anoche y ese niño alegre de Sontango de los guerreros implacables vamos a ver el primer ejemplar el primer cartucho que quema los indestructibles de la garita Jalisco el hombre no mire el hombre no siente el hombre de casa a este no mire de esa noche es el niño alegre de Sontango listo maestro ahora sí el primero de cambio el hombre le va a aprovechar es un cliente profesional y sabe lo que viene muchachos ahí tenemos a mi joven que de Sontango está buscando el momento preciso el hombre está preparando la monta señores porque dicen que única es Sontango el hombre que ya le está buscando y chacando que le quede ese esfuerzo ahí está solito acabando su ejemplar él es el que lleva la responsabilidad para los vierneros implacables ¡Vamos! ¡Señores! ¡Es aquí sale en un viaje ese niño que se fue se fue se fue tenemos muchachos ahí se fue con suerte con otro primer señores ¡Sontango! 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 Espérame para que la corra ahora ahora ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Porque volar no puedo hay golpes pero otra va a haber regalitos del lado que la dejen caer menos como dice ay 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 compa a no si no 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 y se me concedió volver Evolution ¡Claro que sigue, hermano! 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 ¡Claro que sigue! ¡Claro que sigue, hermano! 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 El chingón del acordeón, yo quiero ver dónde está la raza más pinche escandalosa. ¡Es el grito! Vamos, vamos. ¡Alega de largo de todo! ¡Un pecho y con ganas viejos! ¡Déjalo, soldados! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Aguanta esta mariquita que me hace sorpresa! Gracias. ¡Solamente el Dios del Cielo es lo que está en mi historia, el amaranto digital, lo que en eso, lo que en eso, que está en mi historia. ¡Solamente el Dios del Cielo es lo que está en mi historia, el amor del Cielo es lo que está en mi historia, el amor del Cielo es lo que está en mi historia. ¡Solamente el Dios del Cielo es lo que está en mi historia, el amor del Cielo es lo que está en mi historia, el amor del Cielo es lo que está en mi historia. ¡Gracias! 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 Ibarajeó la damita a ver o a un caballero que la baraje ¿qué habla? ¿sí? para que la cosa sea más legal y vete en el cajón no sé si alcanza temer blue el sorteo le ha tocado al Diablito Junior de Tenango así de que bueno, señoras y señores dice que las palabras se las lleva el viento lo que cuentan son los hechos, vamos a ver hoy en esta ocasión el mismo con su trabajo nos demuestre lo que viene haciendo el chaval, así de que vamos a ver, ya está analizando este gran chapuzón de los indestructibles de la Garita Jalisco señores, y vamos a ver el presente va bien, dedicada a la noche de esa noche viejo, vamos a ver a este Diablito Junior de Tenango señores aquí viene el islam de la Galadería los indestructibles de H3H de la Garita Jalisco a ver señores y si hay gente de Tenango ¿por qué no lo apoyamos con el chaval sobre? Hacienda de Votor vamos a ver el presente desde el Garita Jalisco México ¡Aire de Vicente! Se llama Gran Chapuzón de la Garita los indestructibles de Jalisco y vamos a ver en este diablito Junior Bailando ahí está listo y le lo cansa y lo busca el cliente vamos a ver de qué manera Recuerda en esta ocasión, cuantas señores, ahí está el gran chapuzón, es el guiarrito bailando, el hombre que sigue arriba, el hombre está peleando, el hombre está batallando, está sufriendo las incidencias, es el gran chapuzón, el guiarrito se amane. Ahí está, 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 y aquí sigue, aquí sigue el gran chapuzón, este es el guiarrito bailando, apretando después, vidente, cuidado, ahí está, tirando la sorpresa, listo para escuchar la batalla, el hombre con la escuela de lado, no es el guiarrito, con este gran chapuzón, ahí le va, así le empezó a irnos, señores, son los guiarritos, son los guiarritos, son los guiarritos, son los guiarritos. No me lo dicen solo, señores, porque no le invitamos, el aplauso fuerte y bonito, mi gente, eso, ahí está, ahí está, listo el guiarrito para buscar la batalla, con este gran chapuzón, mire los lindes cantines, el gran chapuzón, listo, listo maestro, listo maestro, listo maestro, y así se baja, con el aplauso. El guiarrito, réplica de los toros indestructibles de allá de la Garrita Michoacán, ¿a quién, a quién le vamos, de la Garrita Jalisco, Jalisco, ¿a quién le vamos a regalar el torito? Yo dije que de lado que hagan más sarguete, de lado que hicieran más bulla, a ver, no los oigo, la bulla lo de este lado, la bulla lo de este lado. No, nada más que saquen el toro. ¿En qué año vas? En quinto. En quinto año. A ti te voy a regalar el torito, pero fíjate bien, las preguntas rápidas, no pierdes el premio. ¿Siete por siete? Catorce. Catorce. Le damos el premio, ¿sí o no? No. ¿Tú en qué año vas? Segundo. En segundo. ¿De preparatoria, primaria o secundaria? Primaria. Primaria. A ti te voy a dar el torito, pero las vocales, rápido las vocales. A, B, C, D, A. Le damos el premio, ¿sí o no? No. A ver, amiga, ¿tú en qué año vas? Precio porque no oigo. Esta está muda. A ver, ¿en qué año vas? No sabe. A ver, voy a preguntar. Cuando se pelean en tu casa, tu papá y tu mamá, ¿quién gana? ¿Tu papá o tu mamá? Tu mamá. Oye, ¿y a quién le tienes tú más miedo? ¿A tu papá o a tu mamá? A ninguno. A ninguno. ¿Le damos el premio a quién le damos el premio? ¿Le damos el premio a ella? ¿A ella o a ella? No. ¿O a él? Sí. Oye, ¿con qué le pega tu mamá a tu papá? ¿Con un palo, con una chancla o con el cinturón? Con un palo. Con un palo. ¿Le damos el torito, sí o no? Sí. Sí. Mira. Amigo, ¿tú? Mi papá. A ver, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¿No vino? No vino. ¿Dónde anda tu papá? De borracho. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá. Ah, no trajo al papá, pero trajo pura madre. A ver, le entregamos el torito. Es réplica de los toros indestructibles de allá de la garita Jalisco. ¿Por qué no le brindamos el aplauso fuerte, fuerte al niño, hombre? A lo mejor el torito el día de mañana se le olvida, pero el aplauso no se le va a olvidar. Pásenle a su lugar. Firmes. Manos a la nuca. Manos a la nuca. Agachaditos. Más agachados. Más agachados. A la una. A las dos. Y a las tres. A dar las vueltas. Rápido, 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 rápido. Más rápido, 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 rápido. ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto ya! No te rías. O le damos la botella a él. O le damos la botella a él. Recurro a la ayuda económica del público. Después de que les echen los chocolatitos, voy a pasar con el sombrero. Si alguien me quiere ayudar con una moneda, se los voy a agradecer. Y ahorita van a pasar con los toritos. ¡Vale! Por ahí van los toritos a la venta. Réplica de los toros indestructibles de la garita Jalisco. Señores, por ahí van a la venta. Pregunte por el precio. Están sumamente excesibles los toritos. Y ese se puede llevar hasta su casa también en esta ocasión. Ya lo dijo Dordolet después de que pase con los chocolates. ¡Mañana en Jalimpe o a las 3 de la tarde! ¡Mañana en Jalisco! El letrero de colores defirio y un minuto cualquiera la que ocupa tu lóper. No. Sirete de la palomía, abandos sagrados del concreto del Distrito Federal. Para aprender con esos toros. Farrateros en el sol. ¡Mañana en Jalisco! Eros de ejército. Potrillo de colina ¡Ales! Ahí está, abrido. Se dice 7, todo el tiempo de música, parece. ¡Qué padre! ¡Vamos! Gracias, Alex. Qué bonito trabajo. Y el malo a cargo, sin fútiles, de la carita, al silencioso, 25, al 5 de febrero, señores. 3, 4, 10 de mañana, y Janipeo, gracias, señores. ¡Vale! ¡Adiós, mi gente! Próximo viernes, 4 de febrero, hay Janipeo, de 22 de febrero. ¡Vale! ¡Susperranos y patates! ¡Este es el cine de treco de noche! ¡Soy el malo a cargo! ¡Aquí está listo el silencioso, el chimpancito primero! ¡Una, muchacho! ¡Vale, señores! ¡Aquí está la salida! ¡Es el silencioso, el chimpancito! ¡Listo! ¡Se llevó a cabo! ¡Vamos! 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 para que el hombre pueda a esa forma desmuele el silencioso del chimpancico ahí está cayendo la zona listo para que el hombre pueda desmontar en esa noche y el público le va a brindar el chimpancico sería de apuros el hombre y ahí está señoras y señores el ganadero pidiendo un brazo y buscando que el jinete pueda desmontar en esa noche el tan de grapa se llama mar de amores y este le corresponde al mar bonito del distrito federal o sea de que voy a ser listado mi copo mar bonito del distrito federal Me saliendo de cenar, me tiraron de otra casa, dos rapapas de mi calle, sesenta tiros de un cuento, de embarazos me pegaban. El Distrito Federal señores, vamos a ver, otro de los viejos conocidos de la afición del Estado de Hidalgo señores, este mal bonito que hoy se sube a este ejemplar sensacional y llamado el mar de amores de los toros que nos presenta el amigo Cochis de allá de la garita de Jalisco, hacienda del otro lado está presente en esta, tenemos gente de Tepetik, bienvenidos muchachos. ¡Súbale muchachos! ¡Súbale muchachos! Aquí viene, viene, con ganas el hombre, tenemos ahí a barrar de amores, el hombre está metiendo el barco al metal de grata, el hombre está acariciando el perito, y aquí viene junto a la colombia y escoja, en el barco del pescueso como contamos de pescado de jajaricero, listo el mar bonito del Distrito Federal, el hombre está metiendo el barco al metal de grata, el hombre está metiendo el barco al metal de grata, y aquí viene, bonito el barco al metal de grata, el hombre está metiendo el barco al metal de grata, Luz indestructible es la garganta Marbolito Marbolito apunta Listo el disparo Y al estar con su ándano del cantillo Marbolito El carácter distinto por la No vale A Cristo Bajo La mano de fuerza La mano de experiencia Listo y colocado En las dos arrojas Es el frental de grupo A frental de mesa La boca de estilo Conista El barrio La primera que tenga Marbolito es su vida Es el confesionante Y el divino de por todo Oh, oh, chachón Ahí llegó el señor Ahí llegó mi gente Parece que ahora sí Marbolito les va a aprovechar Cuidado Ahí está la salida Se llama Marbolito Los indestructibles Marbolito apunta Cuidado Cuidado Impresionante la salida Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Y algo le vino el santo Y darlo a su medida Por lo que no andan vacilando A que se alinece a la vida Tengo una supercuadra Que los traigo ya la niega Para andar a mis espaldas Para eso siempre tan soltos Porque no me hablan de breve Acá sortean en el mundo Y a la gente que se ve Ven para rimbar la suerte Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder acá El lomo de un buen caballo Y las blancas de una Al lomo de un buen caballo Va a volver a mi ranchera Y aunque me encuentro un tallo Me pierdes todas las carreras A poco nunca le falla Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que conmigo era un corazón El pose de una monta Y el que los hará un alma Así que después de muerte Y el cielo mi alma reclama Que están entre mis dosis Dos cosas hay en el mundo Y las arcas de una Muchas gracias Un permiso Ponga a Steven de Chilpan 5 Así que vamos a ver Este todo sensacional Ya viene la banda De una vez muchachos Tenemos presentación Como andamos Por ahí se la dice Cuanto para alegrarnos Las últimas motos Que nos quedan Y enseguida Se quedan en el bailongo Con la banda De Guanajuato Señores Así que Ya son los inrespetibles De la Galita Jalisco Y vamos a ver A Steven de Chilpan 5 Guerrero En esta gran ocasión Cortando la casaca De los guerreros Implacable Listo y preparado Al centro del ruedo Todo esto Está siendo grabado Señores Inmación de Sananis De la Jalisco Otilio Castro Al redondo La cámara viajera Y Nicolo Malcás Por ahí nos acompaña Y así suena La banda De Guanajuato Les brinda La banda Steven de Chilpan 5 Y es no se aplaude Ahí sobre la marcha Levanto Bien Obriados Amigos En la banda De Guanajuato Maestro Vamos a ver Ahí está llegando Steven de Chilpan 5 El hombre que busca El momento preciso El hombre Cuarta señores Ahí está Con Suena Con Suena Estimente Chilpan 5 Se va Se va Cuidado Echale la manita Echale la manita Por favor Chulpan Todos señores A cambio de derribarlo El colozo en llamas De lo De lo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Querida Guerrero, señores, el hombre poniendo el pie del suelo, el público, le voy a gritar el aplauso, el último grito, señores, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Música Otra vez pude disfrutar de una cadávera. Y tomar por la levada, por las calles del ejido. Así que los amigos de H3H, los indestructibles de la Garita Jalisco y el último jinete, el último cartucho que quema Betillo Reyes, esta quilla de Cruz Grande Guerrero. Así que bueno, vamos a ver el último asatón de puertas, señores. Y recuerden, el día de mañana hay jaripeo a partir de las 3 de la tarde. Y además lo enfrentan los jinetes del coqueto del Distrito Federal. Eso es mucho, señores, sí, señores. El último cartucho que quema los queridos inmacables de Betillo Reyes. Por fin, la defensa de Cruz Grande Guerrero. El último indestructible de la Garita Jalisco, soñado insurgente del Combo Pochis. H3H, acienda del otro lado, desde la Garita Jalisco, México, hizo el viaje de esta noche. Hoy va a probar chacuanta, señores. Ahí está la sonida, señada insurgente. El hombre parece que se va a levantar con la victoria. Aún tiene cuerda insurgente. Ahí está la sonida, señores, que dice que no lejos. Ahí le va a la siguiente, con ese insurgente. Aquí está bien puesto el partido de Cruz Grande. Está cayendo el brazo que me sale. Listo, vamos a ver la bajada. La victoria se la lleva el siguiente. Cayendo el brazo que me sale. El hombre, cuidado. Así se va a levantar con el aplauso. El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. De la noche, taquilla de Cruz Grande, Guerrero. Una monta y toda. El Jaripeo ha sido todo. Mi gente, un gustazo enorme estar con ustedes. Haber sido partícipe de esta. Mi gente, le te da cuidado. No le decimos adiós y nos vemos en la próxima. Recuerden, un ratito. Hay Jaripeo. No le decimos adiós y nos vemos en la próxima. No le decimos adiós. No le decimos adiós. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Para y toca, para y toca, otra vez, otra vez, calma, calma Cris, bien Cris, para y toca, newsuh, ir gubíote bien, recorreco, la buena boomerang, recorreco, no se cogerió, ica, recorreco, ropa, rock, recorreco, oliva, coger ir gubíote bien, cambie, decida el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ciclis! ¡Estén fuera, profe! ¡Pasa a tu prima, Aurel! ¡Aurel! ¡Busca a Aurel! ¡Busca a Aurel! ¡Cifr! ¡Corre, Afer! ¡Ya, dos, dos, dos! ¡Áganle dos! ¡Busca a Aurel! ¡Ojalá hacia adelante! ¡Tú eres delantero, Luisito! ¡Bien, es destina! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien, Luisito! ¡Bien, Luisito! ¡Acompañe a los futuros delanteros! ¡Bien, bien! ¡Tú tienes que ir para arriba! ¡Bien, ahora lo sacamos! ¡Todo, portero! ¡Añárrala! ¡Bien, dale, espérenlo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Mira, Diego Ángel! ¡Nadie está en el centro! ¡Paratito! 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 ¡Ándale, Andale! ¡Anná! ¡Súbre! ¡Espié con nawo! ¡Vamos, espérenlo! ¡Vamos! ¡Vamos, espérenlo! ¡¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bote! ¡Vamos, bote! ¡Vamos, bote! ¡Vamos, bote! ¡Vamos, Luisito! ¡Síguelo, hijo! ¡Síguelo! ¡Ven a la, ven a la! ¡Paredito, paradito! ¡Ayúdale! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, sigue! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡No me vas, Axel! ¡Uno, dos, no me vas! ¡Bien, Cris! ¡Abuete! ¡Bien, Marco! ¡Vaya, un hijo! ¡Vaya! ¡Ábrete, ábrete! ¡Ábrete, lateral! ¡Ya no, Dani, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Dale, salve! ¡A cara! ¡Vos! ¡A cara! ¡Vete, cañe, posero! ¡Ven, ven, usted! ¡Aquí arriba! ¡Vana! ¡No te quedes parado, hijo! ¡Presiónalos, presiónalos, presiónalos! ¡No lo bote! ¡Ya está el embello! ¡Gárrala! ¡Gárrala! ¡Ey, Luis! ¡Parado, Ángel! ¡Carado! ¡Manda! ¡Lacen, cariño! ¡Ajúdalo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien, Alan! ¡Bien! ¡Dale, síguelo! ¡Bien robado, viejo! ¡Bien robado! ¡Y se muestra! ¡Mira! ¡Ven, Luisito! ¡Ábre, viejo! ¡Va a salir ahí! ¡Va a salir ahí! ¡Vamos, ya, ya! ¡Sáquenla, saquenla, saquenla, saquenla! ¡Alto! 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 Bueno, ustedes, más gente, ¡Sáquenla! ¿Salżyta,ught incidental! ¿Qué tal la más calidad? Más aquí ha rudo, ¡Fuerza! ¡Bien robando! ¡Qué Salud! ¡Uuuh! ¡Fuerte! 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 ¡Buenas, grandes! ¡Buenas, grandes! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tócala, ábrela! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Nuestra firma es correo, brilla, no hay fuera de lugar en esta! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Úñase! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Suscríbete al canal!